Yo creo que en este equipo de trabajo hay gente que se lleva excelente y gente que tendrá uno que otro problema como cualquier pega del mundo No conozco equipo en el que nos va a hacer eso Me tocó en cualquiera de los que trabaja Hola, ¿qué tal? Estamos en Canal 13 y hoy vamos a entrevistar a Francesco Gacela uno de los panelistas del matinal de este canal donde estamos presentes Vamos, nos vamos a encontrar con él por acá Ahí está Francesco Francesco, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, el gusto de verte Te estás ahí cerrando justo Vamos, ya Se acabó El estudio se cerró Y la cocina viene a nos apagar la luz Cocina cerrada Jodimos con el almuerzo Más que el almuerzo acá nosotros tomamos desayuno Ah, desayuno Antes, durante y después, ¿ah? Siempre tenemos algo Para pegotear Para energía Para las cinco horas, no, son muchos Cinco horas, no, hay algunos que son buenos para comer ¿Cómo quién? Marcones Ah, buenísimo Gianfranco Marcones, bueno para comer Me deja mal porque la colonia italiana está muy bien representada en el programa Somos dos, pero Marcones Te invito a conversar Vamos, vamos por acá, tenemos ahí una banca para conversar Hola Francesco, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el programa Oye, feliz de estar contigo y a través tuyo agradecerte a tu equipo a Tiempo X por la oportunidad Vale, gracias a ti por recibirnos aquí en Canal 13 después del matinal además Debe estar cansado Siempre cansa un poquito Depende del día Ya, ¿y día lunes? Día lunes es más difícil Sí Es que son cinco horas Claro Yo la verdad, es la primera vez que hago un programa de cinco horas La cosa es Agotadora Uno se puede entrenar todo lo que quiera Pero hay días que son duros ¿Qué más te costó, por ejemplo, este formato matinal? ¿Qué más me costó en términos de lo que estamos hablando recién? Probablemente eso, ¿no? Que es entender que son cinco horas Claro No es poco Aparte de la responsabilidad de tener cinco horas al aire La mañana completa prácticamente Es el hecho de que el cuerpo te va pidiendo ciertos Porque la gracia es un matinal Al margen de que al principio sobre todo es despertar a la gente Que te acompañe Es estar arriba, ¿no? Sí Entonces el tema de la energía Mantenerse Porque la despertación temprana para mí no fue tema Yo venía a un programa de radio de las mañanas Pero el tema de la energía Es un entrenamiento de gladiador Estáis un año ya aquí en Canal 13 Yo creo que te acostumbraste ya al formato matinal, ¿no? Sí, de todas maneras Oye, y antes de los matinales Queremos conocer más de tu vida también ¿Dónde estudiaste, por ejemplo? ¿Dónde te criaste? ¿Y cómo llegaste a elegir la carrera de periodismo? ¿Y cómo llegaste a televisión, concretamente? A ver, bueno, yo toda la vida Era ñuñoino de corazón Ya Estudié en la escuela italiana Por un tema de que la mitad de mi familia viene de Italia Entonces está como el tema de la colonia presente Y llegué al periodismo de rebote Ya Yo siempre quise estudiar medicina Esa era Nada que ver Nada que ver Tenía dos abuelos médicos Entonces como que por ahí iba Pero nunca fui ese estudiante de puros siete Que es clásico para ser médico El Mateo, claro Pero me iba bien Y antes de salir del colegio Harto antes diría yo Tercero medio y medio A la mitad más o menos Dije estoy Si bien me gustaba No sentía que era lo No era tu pasión No, no era la pasión Ya Por suerte Igual preparé la prueba de biología Las típicas cosas como para entrar a una carrera del área Por si acaso Por si acaso O era lo que yo siempre había estudiado Ya Entonces tuve ahí que tomar una decisión Y después a último minuto Y di la prueba de historia Pero así ¿Diste todas las pruebas? Sí, las tuve que dar todas Porque dije que tengo que tener abierta la cosa Opciones, claro Sí Y llegué al periodismo No sabría decirte bien por qué Hubo gente que me aconsejó que realmente era bueno Yo siempre he sido un tipo que me interesó la actualidad La política De chico Entonces por ahí alguien me lo tiró Ahí te enganchó un poco No me gustaba ni Derecho Ni las clásicas humanistas tampoco Ya Entonces bueno Y después me enamoré de esto en el camino Te diría que casi que al punto de trabajar ¿Sí? ¿Cuando llegaste a la tele por ejemplo? A la tele Yo empecé Mi práctica la hice en CNN Chile Ajá Por recomendación también de la universidad Porque me iba bien en los temas televisión Como yo quería escribir Nada que ver Ya Y ahí empezamos con la práctica Tuve harta suerte De que me tocó trabajar Directamente con editores Más o menos de lo que me gusta a mí Entonces me quedé reportero Después de la práctica Lo que fue un salto rápido Y íbamos a ser reportero Así que súper Súper bien Y ahí empezamos ¿Cómo fue tu camino en CNN? ¿Coneciste harto Personajes contundentes de la política Del periodismo más serio Si se puede decir así? Sí O sea Desde muy chico Yo partí como a los 22 Ajá Saqué la carrera un poco antes Para empezar a trabajar Esta carrera de tu casa Hay que trabajar Ahí está el oficio Ahí está la prensa Y sí Me dieron harta responsabilidad Y bien chico Yo estuve a cargo Por ejemplo De la municipal De ese año Que yo entré Y después inmediatamente Me pusieron a cargo De la campaña De Michelle Bachelet En el año 2013 Ya Entonces me tocó A pesar de la poca experiencia La exigencia A los leones A los leones Rodrigo Peñerillo Era el jefe de campaña Que tiene que hablar Alberto Arena De la época Era el jefe de programática Terminaban siendo todos ministros Pero en esa época Si votaban Detrás de la campaña Y la propia Michelle Bachelet Buscando el off Qué sé yo Claro Así que fue tremendo Tremenda oportunidad ¿Qué no fueron tus ejemplos A seguir dentro de CNN? Por ejemplo Moviendo tú A estos rostros Que ya están condutados Ese CNN era muy interesante Yo no llegué Cuando partió CNN ¿Verdad? Ya, claro CNN partió No sé 2008 2009 Por ahí Y yo entré en el 2012 Ya Entonces era un CNN Que venía madurando ya Un estilo periodístico Tenía la línea Litorial más clara Claro Porque partió muy económico Se fue moviéndose La política Pero cuando yo llego Fue el año Por Letú Que llegaron Como rostros ancla La Mónica Rincón Daniel Matamala En su minuto Estaba la Mirna Ahí yo conocía La Mirna Kindler Y teníamos una directora La Corina Bolívar Que era muy potente Muy exigente Entonces Para mí fue De verdad Tremenda escuela Si eso era Ver tipos consagrados Leyendo las noticias O mujeres Grandes periodistas La jefa Era Los editores Me tocaron dos editores El editor general de política Que me movía mucho Entonces No Y compañeros también Muy generosos Reporteros Que habían ya trabajado Hace unos años Que me ayudaron a hablar Entonces Entonces tuve mucha suerte Fue una gran Gran escuela Que espero O sea Te digo con convicción Que la aproveché No me puedo quejar Desde el punto de vista De decir Que me tocó harta pega Porque fue pura escuela Sí Pura escuela Pero te gustó Al fin y al cabo Sí Dios fruto Yo al poco rato Me dieron oportunidades De reemplazar Algunos conductores En algunos programas Que increíblemente Después estaban en YouTube Y cuestiones que yo pensé Que nunca más en la vida Nadie iba a ver Ni menos yo Me dieron oportunidades Laborales Yo llegué a Vía X Por uno de esos videos Sí Vía X Llegaste después de CNN Claro Yo de CNN Me ofrecen Pegacán El 13 Empresa Pero duré muy poco Porque me llegó La oportunidad De reemplazar A Humberto Sichel En cadena nacional Ah ya Y eso fue Sinceramente Porque fue un piloto Yo fui a competir Con otros Para ver quién queda Y yo pregunté ¿Y de dónde Me vieron? ¿Quizá algún despacho? No tenía ni idea Que ya estaba en el 13 Claro Entonces ¿Y cómo? No Vimos un video en YouTube Una entrevista Que te hiciste en estudio Y te juro Esas fueron entrevistas Que salieron así Casi de emergencia Claro Puesto mil minutos Súbete tú Y funcionó Es increíble Así que todo sirve Entonces Ese video Prácticamente Te llevó A un lugar Donde estuviste Un tiempo Exactamente Me dieron Me llevó a ese piloto O a ese casting Casting Mejor dicho Y claro Quedé Y estuvimos un año y medio Haciendo ese programa A harto tiempo Sí ¿Y qué tal ahí? Igual el formato de conversación A ti te acomodaba Claro Pero no lo había hecho Ahí lo aprendí Era muy chico Era muy chico todavía Tenía 24 25 Pero fue bueno Y el canal En esa época Le quería dar a ese programa Una visión mucho más Política Ya Entonces para mí Se acomodaba Pero sí Yo te diría Haciendo que Que al principio No fue fácil Porque eran Dos entrevistas largas Claro Hay que crear ese músculo Esa forma Estudio constante También Y generar Los entrevistadores buenos Tienen como cierto estilo Algunos le llaman estilo Otros le llamarán el personaje Pero hay que crearlo Hay que buscar esa forma Que guste Que sea masiva Pero que tenga una cosa novedosa Que el teleide te esté conforme Claro Y que le guste Que te elija a ti como entrevistador Por alguna razón Más allá Del contenido Y más allá del canal Si no me gusta este tipo Por algo Ese algo había que buscarlo ¿Y lo encontraste? Yo lo encontré Sí Se había mantenido Más o menos La misma línea Sí Es un estilo Yo siempre muy preocupado El contenido La preparación Pero más jovial Una vez me lo dijo Beatriz Sánchez Que trabajé con ella también En la red Me dijo No te olvides nunca De mantener La imagen Que tú proyectas Que es de un periodista serio Pero joven Claro Porque uno a veces Por ser joven Se olvida Y busca competir Con los que llevan Por años Y adopta el estilo Y la rigurosidad No se nos puede olvidar Que también representamos Otras generaciones Los dos estaban La misma Sí Pues la misma Oye ¿Cuál fue la entrevista Como más difícil Que enfrentaste Tanto en CNN O en VIAX? Una que te haya gustado Mucho La más difícil No, bueno Hubo transmisiones Desafiantes Ya Muy desafiante Yo diría que No sé Te voy a dar algunos ejemplos Que para mí Fueron importantes En su minuto La caída de Lawrence Goldberg Como candidato presidencial De la UDI Cuando sube Longueira Se fue una transmisión Durísima Porque todos los medios Compitiendo por saber El momento en que salía Uno al ministerio El momento en que llegaba Otro al partido Y todo tenía que salir bien Y nosotros Eramos un canal de cable En esa época Pero había que ganar Había que ser los primeros Eso es muy desafiante Me pasó lo mismo Con Michel Bachelet Cuando presentó su gabinete Por Letú Una vez que ganó No sé Los medios estaban un poco Mucho más que ahora Te diría yo La cosa era Todos encima Todos querían salir antes Me tocó lo del 15 de noviembre Estando de vuelta en CNN Esa fue una transmisión También súper importante Tuvimos hasta las 4 de la mañana Transmitiendo Pensando que no iba a haber acuerdo Después lo que haya pasado En el tiempo Y en la conducción No funcionó otra cosa Es otra historia Pero ese momento Era histórico Era histórico Exactamente Era histórico Y estuvimos ahí Hasta las 4 de la mañana Ahí hemos llegado A las 10 de la mañana Y estuvimos hasta las 4 de la mañana El día siguiente Maratónica Pero no nos queríamos ir Claro Porque Era el momento Y tú todo el día Desarrollando el tema Imagínate Y al rato Se aprobaban O se afirmaban Muy bonito Esa transmisión La recuerdo mucho Desafiante Lo del estadio social Turnos de 2 de la tarde A 2 de la mañana Sí Transmisión Ahora Entrevistas He tenido oportunidad De entrevistar a mucha gente Sí Por eso te pregunto Porque más de buena Va a estar difícil Entrevistado a Sebastián Piñera Dos veces A Ricardo Lagos Varias veces A Michelle Bachelet Nunca le pude hacer Una entrevista Tuvimos dos oportunidades Y por agenda Se corrieron Entonces Ahí me quedó La Te hubiese gustado Sí Yo creo Claro En esa época En esa época Te lo digo Como cuando era presienta Ya Bueno la vida Todavía me puede dar La oportunidad Pero sí Pero también Tu entrevistaste a Isabel Allende Por sus libros En sus minutos No sé De todo Me he tenido que meter Al mundo de la economía Salir un poco A la política Para poder también Entrevistar ministros Del área O expertos Historias humanas No Me ha tocado De todo un poco Y cuando te proponen Llegar a Canal 13 Buena Mira Buena 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 Porque yo Estaba en ese minuto Fue como a mediados Del año pasado Ajá Y yo Llevaba tres años Haciendo un programa De radio en las mañanas Y en prensa En CNN Estaba medio cansado Sí Está ahí Ya Pero así Era todo el día Era de seis de la mañana Muchas veces hasta nueve de la noche Estaba pero Ah no paraba ahí No paraba Ya Porque prensa Y en política Tú puedes pensar Que a las seis de la tarde Está ahí listo Pero Habla un ministro Y te cambia Entonces habían días muy duros Yo decía Bueno Tres años Está bueno Y había avisado en el canal Que yo Terminando la elección presidencial Que ganó Boric Digamos Que no los voy a dejar Antes de eso Pero yo después de eso Probablemente iba a renunciar al canal Quería ir a buscar otra alternativa Estaba pensando en irme a Chile Ah ya Buscar alguna beca Siempre he tenido el sueño de vivir en Italia Ya Por tradición familiar Yo creo Por tradición familiar Ojalá estudiar algo Pero si no también se puede hacer otra cosa Claro O puede ser el trampolín para algo más en Europa Yo viví un año en Australia por ejemplo Ya Pero Pero me faltaba esa No estoy casado No tengo hijos Como que Se puede Te da la facilidad De perfeccionar Profesionalmente Exactamente Entonces yo dije Esta es la oportunidad Después de estos tres años Que estuvieron buenos Laboralmente Es desafiante Ya Esta pausa Y en eso llegó esta oportunidad ¿Te llamaron? Me llamó Una persona que había sido profesor mío de la escuela Ya Y que trabajaba en el proyecto Dijo Te interesa Tenemos que hacer ciertas pruebas Pero estamos pensando en ti Y así empezó esto Entonces ahí Para mí fue genial Si bien tuve que dejar también la radio Que me gustaba mucho Radio Universo Era una oportunidad De hacer algo completamente Yo toda la vida estuve en prensa Con estos programas de corte político Sí Un matinal Aunque tenía un margen de actualidad importante Es otra cosa A eso iba también Que el matinal igual se vendía Como el matinal de la información De la actualidad Igual está acomodada En cierto sentido A pesar que era Otra línea De lo que hacías tú antes Sí Claro Desde ese punto de vista Comillas Uno puede llegar a pensar Que el motivo que viene de la prensa Es más fácil Claro Pero al final del día Un programa de actualidad o no O matinal o no En este horario Es distinto Sí Como lo hablamos al principio Exacto Tú te tienes Es más masivo Ajá La conexión con las personas O las emociones Es mucho más importante Entonces Yo tuve que aprender muchas cosas En el camino Un lenguaje más cercano Aprender a conectar con la persona Aun cuando no la ves Porque en prensa igual lo hace Pero tú te preocupas mucho más De la información Acá hay que preocuparse No solamente de la información Sino de la El testimonio Y conectemos Claro El testimonio de la persona Es mucho más relevante Sí Entonces todo ese músculo Hay que entrenarlo Y a mí al principio fue como Ah Esta cosa de Te insisto Feliz con que Con el contexto Actualidad Información Rigurosidad Pero sí La otra parte No es fácil Como que te faltaba Esa parte Claro Nunca me había tocado Trabajar en eso Y si bien yo sabía Que era el principal desafío En un principio Subirse a ese carro No pensé que era tan difícil Lo difícil no es como Que uno no pueda Pero hay una forma Hay una intención Al mirar la cámara Al escuchar al entrevistado A la persona que está Dándonos su testimonio Que es muy rica Pero para comunicar bien Tú tienes que Los grandes comunicadores Justamente es lo que más saben hacer Conectar con su audiencia Claro Y ese músculo Había que mejorarlo ¿Y quién te ayudó Ahí en el estudio Los productores Y los compañeros Que tenían en ese momento ¿Te ayudaron bastante con eso? Sí Conmigo Han sido todos muy generosos Del primer día Hasta el último Te diría Hasta hoy día Hasta la actualidad Para no decir último Sí Hasta absolutamente la actualidad ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Cuando uno le va bien En esta pega Tiene que ir con el trabajo En equipo Y tiene que ver Con que tú reconoces Que el de más arriba Puede ser súper importante Pero el de más abajo También Todos somos importantes Todos hacemos el programa El programa no tiene que ver Con los conductores Y los panelistas Que están en el estudio Si tú no sacas El programa a la calle No existe Así les va bien A todos los programas Que hacen televisión Entonces ¿Quién me ayudó mucho a mí? Por ejemplo Los camarones En el estudio Que llevaban años Haciendo material No este material El anterior O en otro canal Tenía la experiencia Tenía mucha experiencia Y como yo llegaba Más chico Pero saludaba Preguntaba Me agarraron Y me dieron No tips Sino todos los días Una retroalimentación Aprender de a poco De a poco Pero Pero es súper buena onda Porque no tienen por qué Claro El director del programa Me ayudó mucho con las cámaras Bueno Los encargados del proyecto Con guiarme con lo que querían Yo tenía un rol Pero muchas veces El rol también es Es una cosa Pero tú Terminas haciendo Un montón de otras cosas Sí Porque tenías que cambiar Y tu camino fue así Ha sido así En el matinal de ahora Ha sido así Has cambiado mucho Sí Es como llegaste Que era como el periodista Que iba a hablar de política Sí Junto con Jürgens Que estuvo en el tiempo Claro Y tú fuiste evolucionando De a poco Por lo que pasó Dentro del matinal Y ser mucho más versátil Que pasaron tantas cosas Sí Que tocó Tocó Ir a correr por ellas Claro Es decir Claro Al principio era un rol Súper No te diría que poco flexible Pero sí Claro Claro, claro Este es tu rol De esto vaya a conversar Esto tiene que presentar Pero sí Pasaron cosas Que nos obligaron A tomar decisiones Yo las agradezco Ajá Porque me dieron Tremendas oportunidades O sea Yo estuve conduciendo Este matinal Casi seis semanas Sin parar Y entre medio Otra semana Y jamás pensé Que me iba a llegar Esa oportunidad Tan luego Evidentemente También es por la contingencia Pero obvio que Que me sentí Súper respaldado Y gran oportunidad Pero no fue fácil Claro Porque hay que Aprender rápido A eso quiero ir ¿Cómo vivieron Estos cambios Dentro de tu día? Ustedes por detrás De cámara Yo creo que fue complicado Fue complicado Porque La televisión Tiene sus cosas Muy especiales Pero primero que todo Es como cualquier pega Tú en una Cuando tú crees En un proyecto Que empiezas a tener cambios La pregunta es Si los cambios vienen Porque tú Estás convencido De para dónde vas Y necesitas hacer un estiro O también Porque las cosas Simplemente no están resultando Y hay que empezar A buscar alternativas Yo creo que nos pasó Un poco de todo Me parece igual Relativamente Yo sé que Insisto La televisión es más sensible Porque es más rápido La competencia Te hace ser Como un equipo fútbol O sea Te empiezan mal Y la cosa empieza Pero Me parece que para un proyecto Que Nace también Siempre va a tener Sus altos Sus bajos Pero claro Se fueron precipitando Cambios Y Cambios no solo de personas Sino también De para dónde íbamos Que provocaron Al menos en mí La oportunidad De hacer un montón de cosas Lo que para mí Fue muy bueno Para otros fue malo Para algunos No sé si fue malo Pero para el equipo Para cualquier equipo Creo yo Es complejo Esto de estar Los momentos De incertidumbre De cambio Son complejos Lo importante Es saber pasarlos Enfrentarlos Yo creo que en eso El equipo lo ha hecho Muy bien No solamente Por lo bien Que nos está yendo ahora O lo interesante Que nos está yendo Porque no sé Si es todavía bien Para celebrar Pero están En un camino para algo Claro La transformación Va mucho más allá De lo que se ve en pantalla Es una organización Del equipo Una metodología Es increíble Un matinario Es una cosa enorme Yo nunca había trabajado Porque en prensa Tú tienes Prensa también Es un músculo gigante Pero que es una máquina Que ya más o menos Que se sabe cómo funciona Se sabe cómo funciona Los cambios Son algunas tuercas Claro Y está muy subvivida En equipos Un matinal Es un gran equipo Y cada día Es una pelea Que puede ir mutando También Y tienes que ir mutando Porque es un público Mucho más exigente Te va exigiendo Novedad permanentemente La prensa Ve la noticia Y las noticias Son distintas todos los días Eso a mí me parece Súper interesante Entonces por lo mismo Tiempos de cambio Imagínate Ese grupo Ese músculo Se va moviendo Hasta que logra Algo más solvente ¿Cómo fue Despedir a compañeros Como Jürgen Sen Ángel E. Araya Y Mirna Schilder Después de casi Un año Trabajando juntos ¿Cómo se tomaron Las noticias? No, fue duro Duro En lo personal Yo Me llevo Muy bien Con los tres A ellas dos Las conocía de antes A él lo conocí En el programa Y te vuelvo a insistir Conmigo se han portado Siempre muy bien Fueron suertes De padrinos Madrinas Porque tenían más experiencia Que yo En un programa De carácter Distinto al de prensa Canal abierto Entonces les debo mucho Entonces claro que es duro Cuando ellos partan Pero es duro De nuevo quiero como Bajarlo a la realidad Siempre es duro Cuando un colega tuyo A quien tú le tienes cariño Y respeto profesional Se va Sea rostro No sea rostro Sea rostro No sé También se fueron Algunos jefes Que también Son las personas Que confiaron en mí Cuando empezamos Te trajeron Pero bueno Es parte de la pega También Los trabajos son así Todos podemos considerar Que algunos cambios Son injustos Otros son muy buenos Y en esto Todos podemos tener Interpretaciones Pero también hay que entender Que la pega es pega Y lamentablemente Uno ve partida Me ha tocado Hace 10 años Trabajando La partida De muchos Colegas queridos Y de distinta naturaleza Pero así Yo te insisto Yo creo que cualquiera Y en el equipo En general Muy buena recepción Siempre Entonces para todos Fue duro Pero también se entiende Que es una transformación Necesaria Llega el momento Cuando llega el momento Exacto Quiero ir a la versatilidad Tuya Que has vivido Desde que llegaste A tu vida Que es casi un año ya A la actualidad Y entre medio Igual que fuiste animador Muchas veces Este personaje serio Que entre comillas Que tenía un rol claro A ser animador Y ser un más Juguetón en cámara Por decir una palabra ¿Cómo te lo tomaste? También como fue Tan repentino De un momento a otro Es buena la pregunta Porque yo siempre supe Que en un programa Como de este tipo De naturaleza Por horario Por historia Hay veces que te puede tocar algo Que tú no esperabas No pensé Que era hacer tantas veces Y tantas cosas distintas En un año Pero sí Entonces comillas Estaba preparado Para el día En que me pidieran algo Ah ya No preparado Para lo que me pidieran Ya Entonces no sé Me pasó al principio Los primeros cambios Fue por el verano Veníamos después De la elección presidencial La gente estaba El público Evidentemente quería hablar Menos de política Y demás de otras cosas Fue como Francesco te atreves A ir a la playa A hacer cosas más lúdicas De que me atrevo Me atrevo Veremos en el camino Como va Como salga también No salió mal No les fue mal A ninguna de esas notas Pero también Porque hay un equipo detrás Muy bueno En entretención En la parte lúdica Que te va jogueando Preparando igual Claro Pero ahí lo pasé muy bien Ya Pero después ya Desafíos mayores Como reemplazar un día A una conductora Fantástico Reemplazar una semana Dos semanas Se siente la presión Es un desafío Es un desafío Yo nunca me paso El rollo De que uno es demasiado importante No Aquí hay un equipo Y es el equipo El que te genera el resultado Pero evidentemente Hay una responsabilidad mayor Entonces al principio Fue tenso Fue wow Esta cosa es importante Pero al rato Cuando uno lo empieza A pasar bien Te relajás Claro Y Me tocó con la Mirna Me apoyó La Ángel es lo mismo Llegó muy bien con Ángel Entonces más fácil Después con la Anita Cuando ya no estaba Ninguna de las dos Y con la Anita El que tenía más experiencia En ese momento Era yo Entonces chuta Dije Yo tengo que hacer ahora El papel de Relájate Vamos Pasemoslo bien Consejero Consejero Y más que consejero Porque también Yo también Soy de los nuevos Era como esta cosa De Mira Nuestros jefes Están aquí encima Tenemos un equipo De camarógrafos Y de pisos Productores Que nos van a ayudar Cualquier cosa No estamos solos Pasemoslo bien Y esa fue la clave Diría yo De todas esas semanas Que nos tocó Estar a cargo El programa Desde el punto de vista De la conducción Y Humildemente Creo No salió para nada más La gente nos acompañó Y Y recibí muy buenas referencias Tanto en este canal Como en otro Así que feliz Sí Pero Personalmente ¿Te sientes aliviado Como de Vivir otra experiencia Desde lo que venías tú? Sin duda Me siento feliz Porque uno apuesta A veces por un proyecto Y el proyecto Si bien Le puede ir increíble Puede ser que en el tiempo No te dé Otro tipo de oportunidad Claro Me ha pasado A lo largo de mi vida Proyectos de prensa Que para mí eran Extraordinarios Porque me permitían Hacer la pega Que me gusta Tú al rato Y nuestra generación Quiere alguna cosa distinta Ni siquiera Querís plata Muchas veces Es oportunidades De hacer otras cosas Y los proyectos A veces son rígidos Claro Yo este año Con un montón de cosas Que he hecho No me puedo quejar O sea He aprendido mucho Y te insisto Nadie me ha dicho No fue ¿Te fijáis? Porque podría haber sido No había funcionado Así que No, yo feliz He sido Más que un alivio Felicidad Profesional Todo lo que usted quiera Pero De verdad Felicidad Y siendo joven Te sirve para la experiencia Valpo Claro A futuro Claro También me sirve Para entender Que no Como Porque tú me decías Algo muy cierto Que yo estaba Meio Muy No sé si la palabra Es encasillado Pero es como Tenéis un rol definido Muy Muy definido El rol Entonces Esto también me sirve Para decirme a mí mismo Viejo De repente Hay más Hay que soltarse un poco Hay que soltarse Hay que probar Cosas distintas Y no por eso Uno pierde la calidad De lo que ya Ha aprendido Esto en la tele Se dice mucho ¿No? Esto te va a desperfilar La típica ¿No? Y probablemente Hubo gente que En el pasado Se desperfiló No tengo idea Ya Pero no por hacer No por apostar A otras cosas Uno pierde Al menos a mí me lo dice La gente Que me saluda En la calle Uy me gusta Un cabro joven Informado Y que también Se presta para reír ¿Me fijáis? Es como Se puede armar una cosa No tiene un perfil claro No vas a perder algo Por participar de otra cosa Claro En la medida que sea Lo justo Cuando uno abusa Como en cualquier trabajo Siempre la cosa se va para el lado Que uno no quiere Volviendo a la salida De tus compañeros Hubo muchos rumores Que había cierto Mala onda Dentro del equipo ¿Qué dices tú De esos rumores Y cómo te los toman? Mala onda en el equipo Sí Yo creo que La salida De 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 esas personas Tiene que ver Estrictamente Con cuestiones Del programa Ya Dicho eso Yo creo que En este equipo De trabajo Hay gente Que se lleva Excelente Y gente Que tendrá Uno que otro problema Como cualquier Pega del mundo Claro No conozco equipo En el que no pase eso Me tocó En cualquiera De los que trabajé No lo veo Como algo más allá De los No sé Yo no escuché Tanto rumor Ya Escuché más De por qué salió Uno u otro Claro Que se pasa En televisión Pero no Y te diría más Te diría más Lo rico De esta última etapa Previa A la llegada De la PRI Y el REPE Y posterior A la llegada De ellos Es que la onda En el estudio Y el equipo Está por arriba 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 Bueno Hay un espíritu De competencia Sana Que nos ha hecho Muy muy bien Y de pasarlo bien También Pasarlo bien Querer competir Pero en buena onda Claro No copiando Si no Nosotros hacemos Una cosa distinta Venga a ver ¿No? Así que Más que nunca Estamos Con los ánimos Pero muy arriba Oye En ese rol lúdico También Un tiempo Cuando estaba aquí Se baila ¿Ya? Te molestaron Con Con la Vale Rot Cierto Cómo te tomaste Ese rol O sea Ese rumor Especialmente Porque tú No estabas acostumbrado A eso No estabas acostumbrado A eso No para nada Ahora Eso nació De un día Que ella nos vino A visitar Al programa Como integrante Del otro Del otro Y nos tocó bailar Muy buena onda Ya Fue simpático El momento Entiendo que después Le preguntaron En el programa de ella Si Pero nada Todo bien Un jugueteo Nomás Como se dice Como un jugueteo Lo calificaron Ya Si pero nadie Nadie dijo Nada terrible Tampoco No pues Todo en buena onda Todo en buena onda Así que ¿Qué te puedo decir? Pero te lo tomaste bien Que fue lo bueno Si Fue divertido Lo compresé con ella En su minuto También Pero Si porque no hubo mala onda Ya No No sé Fue como algo simpático Con buena onda Como si Oye Ahora la llegada De Priscila Y R.P. ¿Cómo se dio? Primero que tú tuviste Un par de semanas A cargo Del programa Y ellos llegaron Que ya yo creo Han anunciado Por todos lados Que iban a llegar Y como la pareja Que se formó en Mega A llegar acá Exacto Acá en el 13 ¿Cómo se tomaron Ustedes la llegada De ellos? Ahora Nosotros nos enteramos Un poquito antes Particularmente Porque En esas semanas Que yo estaba A cargo Comillas Comillas Veníamos ensayando También Ah ya Hubo una preparación Eso fue lo bueno También Este programa No se tiró Un día para otro al aire Que eso yo creo Hubiese sido fatal Un buen trabajo Siempre tiene Sus horas De vuelo necesarias Previa A tener pasajeros Y acá se hizo Súper bien Entonces me dio La oportunidad De conocerlos A ellos antes Y Y ahí Ya se empezó A formar Este grupo Que no es que sea nuevo Porque somos Más o menos Los mismos De siempre Han cambiado Quizás figuras Que aparecían en la tele Pero por atrás Un montón de gente Más o menos La misma Y ahí tú empezás A apostar por el proyecto Empezás a sentir Cuáles son los cambios Empezás a entender Por dónde vienen Los cambios Que no es sólo Quienes conducen Sino el estilo Las secciones Las noticias Así que cuando ya Empezamos al aire Y vimos que la respuesta Del público fue buena Y lo ha sido Claro Hasta el día de hoy Sí O sea De hecho Yo no esperé Esta respuesta Yo esperé Sin duda Que no Entendía la lógica De para dónde íbamos Y creía que era lo mejor Pero me he dado cuenta Que la apuesta Estuvo muy buena Porque la gente Lo ha recibido muy muy bien Así que Yo feliz Ellos han portado Un 7 también Desde el punto de vista De tener la humildad De recibir Comentarios Porque claro Tú asumes un rol Súper protagónico Pero con un equipo Que viene trabajando Hace un montón de tiempo Y la relación Ha sido yo creo Que muy muy buena Además que ellos Venían de los noticieros A diferencia Priscila Vargas Que estuvo un tiempo En la tarde La pilla Llega un tiempo Acá en el canal Y haciendo un programa En solitario Sí Cambio rep Estaba con Los matices Los noticieros En la mañana Ellos Cómo se adecuaron Con ustedes Y por eso te digo Los ensayos Fueron súper buenos Porque nos permitieron Primero A ellos dos Me imagino yo Ellos tuvieron mucho más Ensayos y cosas Porque nosotros Conductor Y como cualquier conductor Se prepararon Por su cuenta En el canal Me refiero Pero no con todo el equipo No necesariamente Y después ya empezamos A hacer cosas en conjunto Pero eso Primero te permite A ti conocerte Pero también conocer Tu rol Por ejemplo Yo que era el panelista De política Yo que presento Las noticias De política Los primeros ensayos Tú entraes Ya Yo te voy a presentar Y así Muy simple Yo presento De esta forma Hay que mirarnos Hay puras cuestiones Que parecen básicas Pero necesarias Pero son súper necesarias Entonces tú vas Tú vas Puliendo Cosas tan sencillas Como el mirarse Como el entender Cuál es tu tono Para cuando tú vas bajando Para yo entrar A hablar en ese minuto Y que no nos topemos Te juro Parece un tontero Pero es súper importante Y eso Si no te conoce Al margen Que tú seas el mejor periodista Y el otro sea el mejor conductor No va a funcionar No es de un día para otro Entonces Y eso se va a seguir puliendo ¿Cuánto? Llevamos tres semanas Claro Un poquito más Estamos empezando la cuarta Entonces se tiene que seguir puliendo Pero súper bien Entonces en ese sentido Claro Uno venía a las noticias La vida venía a un programa Pero creo que se ha acoplado Súper bien Este trabajo ha llevado Algo positivo Que es la subida del rating Sí Y mayores Adectos a televidentes Que los ven ¿Cómo se lo tomaron bien? ¿Ustedes esperaban que fuera tan repentino Tan rápido? Te insisto Yo creo que Yo pensaba que iba a ser más lento Pero A ver Te voy a decir una cosa también muy franca Sí Dale Es un bálsamo La idea de que Las personas Superen tus expectativas De que te quieren Y que te están viendo Claro Pero también Pelota al piso Sí Y vamos que estamos partiendo Siempre Y eso lo dijimos Desde el primer minuto En esta como nueva temporada Si lo quieres Al margen de como nos fuera Siempre hay que tener La pelota muy en el piso ¿No? Nada de hubo Nada de sentir Que mira que la hicimos Agradecidos siempre Te digo Después de tres semanas Yo al menos creo Que esto no es por la novedad No es por un cambio En el equipo Es porque en verdad Les está gustando A las personas el proyecto Sí Entonces agradece Pero como todo proyecto Tiene que consolidarse Vendrán algunos cambios Alguna afinación Y en eso Uno no se puede emborrachar De que le está yendo bien No se puede confiar Yo que hago política Los políticos son buenos Pero por cada elección Sí Aseguran que este país cambió Y al rato se dan cuenta Que no Son las personas Que castigaron Más que cambiaron Otra cosa es con guitarra Otra cosa es con guitarra Exactamente En resumen ¿Cómo analizas tu primer año? O sea El año tuyo Y del matinal Acá en Canal 13 No El mío De una vertiginosa Posibilidad De hacer un montón De cosas interesantes Para mi carrera Ya Y del programa Todo programa Como todo en la vida Necesita tiempo Para madurar Y yo espero Y yo espero que este también El que estamos haciendo ahora Esta segunda temporada Si tú quieres Tenga el tiempo necesario También para madurar Al primero Yo creo Le faltó tiempo Pero también Le faltó tiempo Desde el punto de vista De que los ajustes Que estuvimos haciendo Y en eso Todos somos responsables No fueron los necesarios O los que más rápido Nos llevaran A un camino mejor Pero fue una linda experiencia De todas formas Tuvimos grandes momentos Las personas Nos eligieron a nosotros Por ejemplo Cuando inició la guerra De Rusia Y Ucrania ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente La promesa De que en el 13 Tú ibas a encontrar La mejor información De actualidad Rigurosidad Y periodismo Que era Lo que Nosotros prometimos Se encontraba Se encontraba El tema es que quizás Nos supimos leer a tiempo Y ahora lo estamos haciendo mejor Y el hecho es que las personas También quieren Otro tipo de espacio Nosotros no hemos dejado La actualidad En los bloques políticos Muchas veces Cuando mejor rating tenemos Lo bueno del programa también Como son 5 horas Es que tienes la oportunidad De hacer muchas cosas Y hay momentos que Hoy por hoy Tu día de Canal 13 Está Si no Ganando la competencia En segundo lugar Fijo El tema es que después Son 5 horas Y tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Que nadie nos apura Es que es el cauto Claro Y cada canal Estará con sus fórmulas Pero lo que te quiero decir Con eso es que Nosotros no hemos dejado La actualidad De hecho Cuando hablamos de actualidad O cuando hablamos Derechamente con políticos Nos va bien todavía Las personas Siguen prefiriendo Es el momento Pero también agradecen Momentos más lúdicos Momentos de otro tipo De información Más científica Cambio climático Hemos hecho muchas cosas Del recuerdo Que ha sido súper interesante Y las personas Y las personas han premiado eso Entonces ¿Qué te quiero decir? Que seguimos siendo Creo yo Un programa actualidad Pero que tiene Mucha mayor diversidad Más flexible Claro Y eso quizás Nos faltó entenderlo Con anticipación Si lo hubiésemos entendido antes Quizás Estaríamos en lo mismo Pero Un poquito más Consolidado ¿Tú crees que Repi y Priscila Ayudaron en esa flexibilidad? Repi y Priscila Aportaron desde el día uno La idea De que teníamos que hacer De que teníamos que estar dispuestos A hacer cosas distintas Ya Asumir ciertos riesgos No cualquier cosa Como te digo Entonces preparó Tiene ensayo Pero sí con esa actitud Porque tú Fácilmente te puedes refugiar En lo que Para lo que eres bueno O para lo que tú Más sabes hacer Y de a poquito Te vas abriendo otras cosas El Repi y la Pris Desde el minuto uno Dijeron A ver ¿Qué necesitamos? Vamos para allá Ya Y apostaron con fuerza Y en eso yo los aplaudo Porque Como te insisto Como todo en la vida Hay un riesgo Los que quedamos de panelistas Los vimos con esa actitud Vamos Te motiva más Vamos a lo que nos toque No he hecho solo política con ellos Me ha tocado participar De otros temas también Y en general el equipo Entonces por eso digo Se ha contagiado esta idea Como este entusiasmo De sacar adelante este programa Como cualquier otro Pero esta vez Con unas ganas De de repente ser más novedoso Más lúdico Más entretenido Hasta en la actualidad Que seguimos siendo Más o menos parecidas A lo que hacíamos antes Pero ahora con más Con algo más de dulzura Con momentos también Entretenidos Y eso lo agradece Este es evidente O sea lo ha premiado Con mejor sintonía Y si no es mejor sintonía También quizás Con mayor lealtad Personas que hoy por hoy No se están cambiando Tanto de canal Si no se quedan más rato Se mantienen claro Ya que experimentaste Con la conducción En tu vida ¿Te gustaría animar Un canal? O sea un canal Un programa Perdón Sí Feliz Creo que sí ¿Y de qué estilo? Ahora me tocó En cadena nacional Yo nunca No olvido Esa etapa Inicial de mi vida Pero sí De todas maneras Yo como te digo Yo creo que En este programa Primera Segunda etapa La que sea He aprendido que Se pueden hacer Cosas difíciles Y el momento Que me tengo que conducir Lo pasé muy bien Y me sentí muy respaldado ¿Quiere decir eso? Que soy capaz De hacer cualquier cosa Jamás Pero sí De que quizás De a poquito Construyendo paso a paso Puedo el día De mañana Tener la oportunidad De conducir Un programa de conversación O algo más Más parecido Un matinal O con más entretención Claro Yo creo que sí Tiempo al tiempo De a poco De a poco Pero se puede Pero ahora tienes Como más Área más ¿Cómo se dice? Hay un matrimonio La aventura Claro Y decir Mira si no estuvimos tan mal O yo puedo hacer eso Claro Yo creo que el Francesco Hace cinco años ¿Qué habría dicho Del Francesco actual? No Buena pregunta Yo jamás me imaginé No trabajando en France Ya Era muy de periodismo Periodismo Político Nato Claro Y eso Aparte que me apasionaba Pero también como que ese No Aquí estoy La vida da muchas vueltas Claro Y quién sabe Qué va a pasar de aquí a cinco años Sí Bueno Francesco Muchas gracias Por estar con nosotros Todo Matías Feliz Por recibirnos acá en Canal 13 Y mucho éxito a lo que venga Tal vez un programa nuevo por ahí Quién sabe Es que el destino lo diga El próximo año está la vuelta a la esquina Veremos qué proyecto sale Feliz Un gusto Gracias a todos ustedes El equipo de Tiempo X Que tengan un éxito siempre Muchas gracias A ti igual En tu vida Y lo que venga Vale Cuidete Igual